En la Asamblea Multietnica conformada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, integrada por Cabildos del Resguardo Kogi, Malayo, Aroaco del Cesar, Cabildo del Resguardo Aroaco, Cabildo del Resguardo Socorpa, Cabildo Yuppa del Resguardo Iroca, Cabildo Yuppa del Resguardo Mencue, Cabildo Yuppa del Resguardo El Coso, después de evaluar el informe de gestión presentado por la gerencia, decidieron la reelección por un periodo de dos años a Julián Dazamalo, miembro de la etnia WIWA, dado que su buena gestión ha mantenido a Dusakawi EPSI en funcionamiento óptimo en todos sus aspectos, fortaleciendo el modelo intercultural de atención de la EPSI y la garantía de la prestación de los servicios a la población afiliada, labor que cumplió en una apuesta conjunta con el acompañamiento de los cabildos gobernadores, el cuerpo del Consejo Directivo y quienes conforman su equipo de trabajo. Ha sido significativo el trabajo de gerencia y su equipo de trabajo, Consejo Directivo en aras de mantener una EPS modelo en el sector de salud para los pueblos indígenas. Cabe destacar que en estos momentos la EPS en cabeza de Julián Dazamalo se prepara el próximo mes de agosto para la rendición de cuentas vigencia 2019.